saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este del último automóvil volador japonés llamado skydrive y precisamente tiene el adn de toyota bueno su misión iba a ser encender la llama olímpica de los juegos olímpicos de tokyo que se iban a hacer este 2020 pero después pero después de pero después de esta de esta postergación a causa de la pandemia covid 19 ya se puede decir que realizó por primera vez su ya realizó su primer vuelo y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno la fiebre por los vehículos voladores no ha dejado de crecer como no paran de mostrar la gran cantidad de nuevas marcas y también nuevo y también viejos conocidos que ponen por por primera vez en vuelo sus modelos bueno este es el caso de un vehículo llamado skydrive uno de los proyectos de automóvil volador más recientes de japón que se que de hecho tenía prevista su puesta largo en los juegos olímpicos de este 2020 de tokyo siendo el encargado de encender la llama olímpica pero la actual pandemia del coronavirus a otros ha hecho que esos planes se cancelaran aunque al menos ha dado a este equipo vinculado a la marca automotriz toyota un año más de margen para seguir perfeccionando este modelo bueno por el momento todo parece progresar con paso firme de hecho la compañía ha mostrado el primer vuelo de este sd-03 que tuvo lugar precisamente en una pista de prueba de la marca toyota un primer despegue en el que esta máquina tuvo tiempo para dar vueltas por la zona durante cuatro minutos mientras era controlada por un piloto y un sistema informático bueno como otros vehículos voladores este modelo llamado skydrive sd-03 recurre a un sistema btol de despegue y aterrizaje vertical compuesto por ocho motores eléctricos que accionan las hélices colocadas en cuatro puestos bueno con este formato skydrive se presume tener el btol más chico el mundo bueno bueno esto es lo que dijo el CEO de skydrive tomohiro fukusawa estamos muy emocionados de haber logrado el primer vuelo tripulado de un automóvil volador en japón en sólo dos años desde que fundamos skydrive en 2018 con el objetivo de comercializar dichos aviones nuestro objetivo es llevar nuestro experimento social al siguiente nivel en 2023 y con este y con ese fin aceleramos nuestro desarrollo tecnológico y nuestro desarrollo comercial bueno skydrive también tiene previsto más vuelos de prueba para finales de este presente año 2020 incluso podría atreverse ya con vuelos fuera de sus áreas de pruebas y hay que estar muy atento a los a los progresos de este nuevo nombre en el mundo de los automóviles eléctricos y con esto me despido adiós comifuera chao